La noticia, la noticia de que la señora Cintia Viteri casi se le sale la pestaña del corazón, por Dios santo casi se le salen los rulos a la señora porque estaba cabreada, estaba caliente con este hijo de su puta madre ¿Cómo va a creer que le va a responder este hijo del patacón, hijo del coliflor? ¿Cómo le va a creer que le va a responder a la señora alcaldesa de Guayaquil? Esto es un insulto Ella no se queda callada y le responde, le dice ¿Cómo es? Ni Valdor se atrevió a tanto Ni Valdor se atrevió a tanto Lo dijo la señora alcaldesa Póngame mi querida producción o tengo la nota mejor Creo que tengo la nota, aquí está la nota, se las leo Aunque está el este La alcaldesa Viteri respondió al señor ministro de finanzas Y ella jura y rejura que la plata se la deben y quiere pelear por su billete La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, emitió un comunicado para responder a las acusaciones del ministro de finanzas En las que aseguró que el gobierno se encuentra al día, supuestamente, pero ella no lo cree así Ante esto, la alcaldesa alertó que el gobierno intenta tapar la realidad Por la que atraviesan miles de familias Debido a que no existe la bonanza económica que ellos hacen referencia Bueno, al menos lo dicen y no quedamos como locos Porque realmente es cierto Esa bonanza económica que afirma el gobierno que existe Existe solamente en papeles del gobierno Vivimos dos mundos, dice la señora Viteri En el un mundo está usted, señor ministro Que le va mejor que nunca, económicamente En el real, la policía empuja carros Y los hospitales públicos Los pacientes deben pagar hasta por las curitas El alcohol y las gasas Para poder hacerse atender La gente se las tiene que arreglar para sobrevivir en un país que no genera empleos reales Ah no, si usted le pregunta a Lazo Está generando empleo Usted agarra la vía que le lleva a Payatanga Y que nos va llevando para Riobamba, Ambato Hay una serie de puestos de trabajo que ha generado Lazo Claro La carretera dañada hace que la gente salga Y empiece a hacer estas actividades de bacheo Improvisado Y pide colaboración a la gente que pasa Si usted le pregunta al ministro de Economía Te dice, ahí está Vea, por eso no arreglamos la calle Porque le damos trabajo a la gente pobre La gente pobre sale con su lampita Empieza a tapar el bache Y cobra dinero ¿Qué? Ah, mente tiburón Ese, ah, mente tiburón Entonces, nos conviene tener la calle dañada Es que estoy segurísimo que eso están diciendo Son unos imbéciles Pero imbéciles De la misma manera Manifestó que el reclamo que hace la ciudad es justo Y eso debería obligar a que el gobierno central Cumpla con los ofrecimientos que ha realizado en varias ocasiones La alcaldesa también explicó que debido al incremento de los precios Del petróleo Y a la nueva forma de tributar Impulsada por el gobierno Que entró en vigor a inicios del año Las asignaciones a los gobiernos autónomos locales Deberá aumentarse Porque así lo manda la ley ¡Carajo! ¡Déle la plata a la señora Viteri! Viteri quiere ese dinero Su gobierno adeuda a la ciudad 106 millones de dólares Estos son recursos que no les pertenecen a ustedes Sino a los ciudadanos Que el ministro de finanzas utiliza Y escamotea No se los puede No se los pueden coger La señora Viteri está pero más ardida que los hijos del yugo Casi, casi, casi le está diciendo Usted se quiere agarrar esa plata Usted se quiere agarrar esa plata Y nosotros no se lo vamos a dejar Lo dice la señora Para concluir La alcaldesa Viteri recalcó que los guayaquileños Saben que el gobierno no entrega los recursos Que le corresponden Y que no deberían abusar de la paciencia de ellos Porque van a reaccionar con la interesa Que le ha caracterizado siempre ¿Cómo? Me gustaría ver eso Me gustaría ver una manifestación real No solamente por pelear recursos de Guayaquil Me gustaría ver una manifestación junta Por la seguridad Pero una verdadera pues señor alcaldesa Una real No Esas pantomimas Que no me gusta la pantomima Pero me encanta la pantomima Y hacían todo ese show y ese teatro La 9 de octubre con globos Toda la gente de blanco Todo milimétricamente calculado Un gran escenario Fuegos pirotécnicos Si quisiera ver una manifestación Si me gustaría Pero una de verdad No un teatro Que son expertos para armar eso Porque cuando sale una manifestación real Son los primeros en oponerse Son los primeros en decir no ¿Ok? Entonces sería interesante Sería interesante Ahí está ese dato mis queridos amigos Veamos cómo termina Mis queridos amigos ¿Ok? Lo cierto es que La señora alcaldesa de Guayaquil Está enojada Porque no le dan su plata Por ahora Se acabó Free drinks in the house